En noviembre pasado se llevó a cabo en la Ciudad de México la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, lo que también representa en términos económicos un importante gasto para la población y para los gobiernos mundiales. ¿Qué acciones se están tomando alrededor del mundo para combatir el cáncer? Lucy Bravo. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Cada año 8.8 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad, en su mayoría en los países de ingresos bajos o medianos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 14 millones de personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer anualmente, cifra que podría ascender a 21 millones para el año 2030. El impacto del cáncer se vuelve aún más severo como resultado de la falta de equidad. Más de 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos la cifra correspondiente es inferior al 30%. Sin embargo, la OMS asegura que todos los países pueden adoptar medidas para mejorar el diagnóstico temprano del cáncer. Entre los países mejor preparados para combatir la enfermedad destacan Francia, Finlandia y Japón, mientras que en América Latina, Uruguay y Costa Rica fueron los mejor evaluados en un reciente estudio de The Economist. En todos estos casos, los gobiernos han adoptado planes nacionales contra el cáncer que incluyen un monitoreo constante de los registros de la patología, campañas de prevención y sensibilización, disponibilidad de radioterapia y un mayor acceso a medicamentos. Doctor Abelardo Venezes, bienvenido. ¿Cuáles son los números, en términos de números, los indicadores de cáncer en la población mexicana? Muchas gracias, Estela, por la invitación. Bien, son sorprendentes. Fíjate que el cáncer ocupa la tercera causa de muerte en nuestro país. Estamos diagnosticando alrededor de 195 mil nuevos casos por año de todos los tipos de cáncer. ¿Y hay esta percepción de que está en crecimiento esta incidencia, es real o tiene que ver con el número de población? ¿Con qué tiene que ver? ¿Hay una correlación, pues? Sí, está aumentando el número de casos de cáncer y sobre todo mucho va en relación con nuestros estilos de vida, con la longevidad y además de que hay mayor acceso a los servicios de salud y se puede realizar el diagnóstico más adecuadamente. Pero sí hay un crecimiento paulatino a lo largo del tiempo. ¿En qué tipos de cáncer? ¿Cuál es el cáncer de mayor incidencia, por ejemplo? En México, el tumor maligno más frecuente es, en primer lugar, el cáncer de la glándula mamaria, después el cáncer de la glándula prostática, de la próstata del hombre, después el cáncer de cervix o de la matriz, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Son los cinco tumores más frecuentes que vemos en México. Hay un tema aquí que tiene que ver con, incluso con un tema de género, porque aunque numeramos el cáncer de mama y el de cervix, etcétera, los hombres suelen no tener esta cultura de ir al médico y no se revisan hasta que pasaron muchísimos años. ¿Esto es real? Es real. Es real, por ejemplo, en el caso de la mujer, toda esta campaña permanente que se mantiene durante todo el año para detección de cáncer de mama, hace que un porcentaje de las mujeres estén acudiendo con el médico para su exploración o bien para la mastografía. Peseversa, en el caso del hombre no sucede lo mismo. Entonces, el 80% o 8 de cada 10 hombres con cáncer llegan a una etapa avanzada. Y hoy se registra más mortalidad por cáncer de próstata que por cáncer de mama. ¿Qué tal? Por lo mismo. Por lo mismo, porque ya llegaron. Es que no hay esa cultura de los hombres de acudir al médico de la prevención. A ver, doctor, hablaba de estilos de vida. ¿Qué está pasando entre la población mexicana? Que, bueno, hay un crecimiento no solo de cáncer, somos el número uno en diabetes, en fin, en obesidad, etc. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal? En primer lugar, el consumo del tabaco. El consumo del tabaco trae como consecuencia que una tercera parte de todos los tumores malignos estén relacionados con los productos del tabaco. Una tercera parte. Son 16 tipos de tumores diferentes del organismo que son secundarios a la exposición al humo del tabaco. En segundo lugar, las dietas hipercalóricas. En nuestro país, desafortunadamente, el 70% de nuestra población está en sobrepeso o en obesidad. El alto consumo de azúcares daña a nuestra población. De bebidas azucaradas, el pan dulce. Todo esto favorece mucho a la obesidad. En tercer lugar, la exposición a agentes virales, como el virus de papiloma humano para el cáncer de cérvix o el caso de la exposición a virus de hepatitis B, hepatitis C. La exposición a la luz ultravioleta. La constante exposición a la luz ultravioleta. La piel tiene memoria y retiene mucho el daño solar a lo largo de la vida. La falta de actividad física. Y un 60% de nuestra juventud no hace ejercicio. Hoy se apegan mucho a los medios electrónicos y ocupan más de dos horas diarias en estar sentados frente a un aparato electrónico. Y también la exposición a algunas sustancias carcinógenas, ocupacionales o ambientales, como es el caso del asbesto. Quienes trabajan en la construcción habitualmente no se protegen y se exponen a estar inhalando estas partículas de asbesto. Sí, esto nos lleva a hablar de que tenemos que tener un cambio de estilo de vida, desde luego desde la casa, pero también que las políticas públicas de salud se enfoquen mucho a la prevención y hablar de modificar estos consumos, por ejemplo, de azúcares, de bebidas, de refrescos, para decirlo con todas sus letras, pues somos el país que más consume refrescos. Ahí sí somos líderes, ¿verdad? En todo el mundo, desafortunadamente. A ver, para un hombre, por ejemplo, si tuviéramos que orientar a los hombres, ¿a partir de qué edad tendría que estar en sus chequeos? A partir de los 45 años. Ok. Hay que acudir con el médico para realizarse la determinación del antígeno prostático, que es en sangre, y de salir elevado o de presentar síntomas urinarios, por ejemplo, mayor número de emicciones durante el día, en menor cantidad, que disminuye el chorro, que se queda uno con la sensación de seguir orinando, que hay dolor al orinar, ir con el urológo para mejor revisarse. Y cada dos años estar acudiendo para ser revisado. Para ser revisado. Al igual que lo es en el caso de cáncer de mama, la mastografía, cada dos años, a partir, ahí sí, de los 40 años a los 69 años de edad. Doctor, quiero preguntarle, sé que dependiendo del tipo de cáncer y cada caso es diferente, pero ¿cuál es el tratamiento más económico, digamos, de un cáncer? Y digo esto porque si no tomamos acciones nosotros, la sociedad, los pacientes, etc., ¿no habrá dinero que le alcance a un Estado para cubrir la demanda que tienen hoy por hoy estos servicios? Siempre una etapa temprana es mucho más económica. El 40% de todos los tumores malignos, 4 de cada 10, se pueden prevenir y se pueden diagnosticar tempranamente. El costo, en términos generales, una etapa temprana puede salir en 30, 40 mil pesos. Una etapa avanzada, como caso de cáncer de mama, va de un millón a millón y medio de pesos al año. Entonces es diametralmente opuesto el costo de diagnosticar tempranamente a diagnosticar en una etapa avanzada. Y para cada tumor va a depender mucho de la etapa clínica y va a depender mucho de cómo se encuentra el tumor distribuido en el organismo. Será el tipo de terapia que se emplee y los costos como consecuencia. Pero en términos generales, el mejor tratamiento será quirúrgico porque es en una etapa temprana y combinación de quimioterapia, radioterapia, más cirugía en una etapa avanzada. Sí, y hablamos de costos económicos porque los costos de sufrimiento son terribles, ¿verdad? Doctor, ¿cuál fue la importancia de haber tenido el Congreso Mundial del Cáncer en nuestro país? Este, esta Cumbre Mundial de Líderes en Cáncer trajo como consecuencia, en primer lugar, que fuera la región de Latinoamérica la primera en ser celebrada y que fuera México la sede. ¿Qué fue lo que se busca en esta cumbre? Traer a los 300 líderes que toman decisiones en políticas públicas en torno a prevención, al diagnóstico temprano, a tratamiento y acceso, a cuidados paliativos, a rehabilitación, a investigación. Todo enfocado para disminuir la carga de la enfermedad en todos los países del mundo. Pero además en esta cumbre se tocó un tema que es muy importante. Se están tomando ciudades como ejemplo que puedan detonar un cambio. Y entonces ya previamente la Cumbre Mundial había contemplado tres países, tres ciudades. Cali en Colombia, La Asunción en Paraguay, Yangún en Myanmar, Antigua Birmania. Y en esta cumbre ya se decidió que también una ciudad de África, Ghana, fuera seleccionada. Se hizo la propuesta para que entrara a una ciudad de México. Y habiendo sido a la sede, lo que queremos es la propuesta de una ciudad de México que cumpla con los requisitos que pide el Consejo de la Cumbre Mundial de Líderes en Cáncer para que pueda entrar en este análisis. Primero un diagnóstico situacional de cómo está el estado de salud de esa ciudad. Y después convocar gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, los encargados de la salud, Secretaría de Salud del Estado, todas las organizaciones no gubernamentales, líderes de la sociedad civil, industria farmacéutica, todos en torno a buscar una mejora en la salud de esa ciudad. Y que esa ciudad sirva de ejemplo para el resto de las ciudades del país. Hay más de 200 ciudades en el mundo que están participando y se acepta una. Al haber sido sede y darse cuenta la cumbre mundial, que México tiene todo para realizarlo, y fuimos exitosos en esta cumbre, es posible que acepten que una ciudad de México quede contemplada para ser observada, para ser asesorada y para que realicemos un cambio. ¿Qué otros dos principales acuerdos o tres lograron en esta cumbre mundial? Bueno, uno, que la región de Latinoamérica, la mayoría de los países, carece de un registro nacional de base poblacional. México afortunadamente ya lo tiene como una iniciativa de ley. Y un tema muy importante, creo que el más importante, es realizar un programa integral de prevención y de control de cáncer, que el presidente lo anunció. Y esto permite que para los siguientes años se puedan focalizar todos los esfuerzos, sobre todo en prevención y en diagnóstico temprano, y en acceso a los diferentes tratamientos por el cáncer. Pues qué bueno decirlo, ¿verdad? Porque no nada más fue haber realizado la cumbre mundial. Porque sí, felicidades, porque ciertamente fue un evento muy exitoso y ojalá que se cristalice para este 2018, que la Ciudad de México esté en este protocolo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ti. La cumbre de París tuvo seis millones de seguimientos informativos y la de México registró siete billones de consultas. Esto es así porque los altos índices del cáncer preocupan a la comunidad global. Sin duda, la mejor apuesta es y debe seguir siendo la prevención y un estilo de vida sano que nos permita tener una mejor calidad de vida. Esto fue A Quemarropa. Nos vemos la próxima semana.